Como es de costumbre, los eliminados del desafío siempre están el día lunes en el matutino del canal Caracol y en esta oportunidad, pues obviamente nos acompañaron los eliminados que fueron Arandu y Mappy. Lo cierto es que estos dos dieron mucho de qué hablar en esta entrevista y obviamente los presentadores no podían pasar esta oportunidad y preguntaron acerca de lo que había pasado con Alejo y Darling cuando Alejo fue a entregarle el chaleco directamente a Kevin. Obviamente no podían pasar por alto esto y preguntarle a Mappy qué piensa de lo que hizo Alejo mientras le mostraron incluso las imágenes. Mappy dijo que en un principio le pareció una actitud de Alejo un poco sobrada pero que en el fondo lo entendía porque él tenía esa necesidad de hacerlo ya que él tenía mucho aprecio por Luisa y era su manera de desahogarse pero que lo entendía perfectamente. Además de eso dijo que Alejo, aunque ellos daban su opinión muchas veces siempre era lo que decía Alejo, o sea que era el que mandaba prácticamente en este equipo. Así que se están empezando a ver las verdaderas caras de algunos participantes por parte de los excompañeros. Aunque Mappy no habló mal de Alejo, sí obviamente dijo cosas bastante contundentes que dejan demostrar de que Alejo era quien manipulaba todo en la casa Omega.